Ya que estamos de regreso, vámonos a Zacatecas, donde el director general del periódico Imagen de Zacatecas, Luis Enrique Mercado, ya nos tiene su comentario esta semana respecto a la reforma educativa, la reforma de la reforma de la reforma. ¿Cómo está Luis Enrique? ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto de saludarte. Pues fíjate que desde hace alrededor de dos semanas, en varios estados del país, los maestros de la CENTE, que tienen células en casi todos lados, han hecho paros, bloqueos, manifestaciones, diferentes cosas. Y lo extraño es que, por ejemplo, ninguna de esas, o casi ninguna de esas manifestaciones, se refieren a la reforma educativa. Piden que les paguen, piden que no se les cobre el impuesto sobre la renta, piden que las escuelas de tiempo completo se eliminen porque son una explotación irracional. Pero en el fondo lo que hay es que ellos quieren dos cosas. Uno, que no pase la reforma planteada, que está en la Cámara de Diputados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que ya habíamos comentado aquí mismo que es una reforma razonablemente buena, la verdad. No quieren que pase. Pero al mismo tiempo quieren que se abrogue la reforma de 2013, la de Enrique Peña Nieto. Si ellos lograran hacer eso, regresarían al paraíso terrenal, donde ellos manejaban la educación, el dinero no se lo pagaban a los maestros, sino al sindicato, el sindicato decidía promociones, vendía las plazas, o sea, manejaban la educación. Es lo que quieren en realidad de ellos, regresar a antes de la reforma de 2013, pero que no haya reforma de Andrés Manuel López Obrador. Especialmente la reforma de Andrés Manuel López Obrador, se diría que casi, casi les disgusta más que la reforma de Peña Nieto. Porque la reforma de Peña Nieto no era tan clara en decir que el gobierno era el rector de la educación, que todo lo manejaba el gobierno, salarios, promociones, evaluaciones, todo. Y ahora esta reforma de López Obrador sí lo establece, plantea reformas constitucionales para establecer esa rectoría del Estado y dejarla firme en la Constitución. Entonces, no quieren esa reforma y desde luego no quieren la reforma de Peña Nieto porque tenía, ellos dicen, evaluaciones punitivas. O sea, lo único que han conseguido es que a todos los maestros que fueron despedidos por las evaluaciones de Peña Nieto ya fueron recontratados en todos los estados. Mira, este lío yo creo que, este lío lleva años fraguándose y ha sido en parte también la irresponsabilidad de los gobiernos federales o estatales. En Chiapas no le pagaron, en Chiapas no le pagaron durante tres años a los maestros, o sea, los maestros tres años no cobraron un centavo y todavía el gobierno federal o el gobierno de Chiapas, no el actual sino el anterior, pues esperaban que los maestros estuvieran muy contentos. Lo que han generado las irresponsabilidades de muchos funcionarios públicos y estatales, federales, es polarizar a los maestros. Porque si a ti lo que pagan en tres años, como que ya no eres tan buena persona, Luis Enrique. Mira, por ejemplo, tengo una cosa, en muchos casos no les habían pagado desde enero, porque no había bajado el presupuesto de la federación a los estados. Pero esto es lo de este año, pero el gobernador de Chiapas, cuando llegó a Chiapas a su estado a gobernar en diciembre pasado, se encontró que los maestros no habían cobrado en tres largos años. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que el dinero sí lo mandaron al gobierno anterior. Entonces alguien se lo robó. Alguien se lo robó o lo invirtió en otras obras muy útiles para los chiapanecos. Pero no solamente eso, ha sucedido en muchos estados. Ahí está lo peor. Totalmente. Y ahora, cuando... Entonces, en este momento, el sistema educativo está como en un limbo. Porque la reforma de Peña Nieto se está aplicando parcialmente. O sea, unos cachos sí y otros cachos no. Y la reforma de López Obrador, que estaba en el Congreso y que toda la intención era discutirla. El día 26 de marzo, en cuanto los maestros empezaron a hacer bloqueos y presión, salió Mario Delgado y dijo, no se sabe cuándo se va a discutir. Y mientras no nos pongamos de acuerdo con los maestros, no haremos la reforma. Es decir, nunca. En este momento quedan, con la dios quedan ocho sesiones solamente en el Congreso de este actual periodo. Y tiene que aprobar reforma laboral y, entre otras cosas muy importantes, reforma educativa. Entonces, si no se aprueba reforma educativa en este periodo de sesiones, una de dos, o convocan un periodo extraordinario solamente para la reforma educativa, o nos vamos hasta septiembre, porque el siguiente periodo de sesiones es en septiembre, para discutir reforma educativa cuando entonces estará el presupuesto. Mira, aquí tenemos un problema grave. Se tiene que aprobar la reforma laboral, porque sin esa reforma el Congreso estadounidense y fundamentalmente la Cámara de Representantes, Lila me podrá corregir aquí, no piensa aprobar el Tratado México-Estados Unidos-Canada, el T-MEC. No lo van a aprobar porque Nancy Pelosi lo dijo, la líder de los demócratas. O aprueban una reforma laboral que tenga en cuenta a los trabajadores y no a los líderes de los trabajadores, o no va el T-MEC. Y aquí el presidente López Obrador ya había dado su visto bueno desde que era presidente electo. Aquí no hay de otra. También se necesita la reforma de leyes ambientales, porque este país cada día está más degradado. Y ahora aumentale la reforma educativa. Bueno, pues ¿sabes qué? Van a tener que seguir trabajando nuestros diputados, que se la viven muy bien con periodos de vacaciones demasiado extensos para lo que son las necesidades y los problemas del país. Pues tendría que convocar un periodo extraordinario, porque este periodo de sesiones se acaba el 30 de abril. Sí, sí, se acabó. Y aquí no hay periodo de sesiones hasta septiembre. Y mira, aquí ha fallado mucho el liderazgo del coordinador de los diputados de Morena, hay que decirlo. A Mario no le han salido las cosas, como que le queda muy grande la chamba, no tenía la experiencia para esto. Los días que fue senador, pues sí, habrá sido lo que sea, pero no ha podido controlar ni a sus huestes. La diferencia a la vez, en un político avesado como Ricardo Monreal, que no solamente controla a sus huestes, controla hasta la oposición cuando quiere. Y Mario Delgado no puede ni con los morenistas. Exactamente. Ahí está el problema, es de conducción. Sí, imagínate, no se aprueba la reforma educativa de este gobierno. Y el anuncio es que López Obrador dijo, de la reforma de Peñalito no va a quedar ni una coma. Sí, mira, además lo dijo Marito, mira, lo que yo estoy viendo es que si el señor Delgado sigue sin dar resultados, pues tal vez los morenistas van a tener que nombrar a un nuevo coordinador que sí sepa hacer las cosas. Hay muchos políticos de una gran experiencia en las filas de Morena, algunos de ellos expristas, no importa, pero que saben hacer las cosas. Sí, yo creo que el país entero está en un problema, porque uno de los aspectos más importantes del país es la educación, y la tenemos entrampada por críticos entre los maestros, el gobierno en turno, los maestros cerrados con el gobierno anterior, maestros que no les pagan a tiempo sus salarios, gobierno que no puede bajar los recursos a tiempo, líder de la Cámara de Diputados que no funciona, y los niños mexicanos pues cada día peor educados y el sistema educativo cada vez más fracasado. Y un sistema educativo que desde siempre se diseñó para estar al servicio del poder y de la camarilla en el poder en turno. O sea, lo que nunca fue lo importante fue la educación de los niños y los jóvenes. Era cómo hago que los maestros me mantengan en el poder, hagan la tarea, lleven a la gente, la carreo, etcétera, etcétera. Luis Enrique Lila, nada más te quería preguntar, la reforma educativa, si no logran esta reforma, Andrés Manuel ya dijo que se regresa la reforma previa como estaba en el 2013, ¿es correcto? Sí, o sea, se regresaría, mira, ese es el peor de los escenarios. Sí, que no, no sirve de nada. Abrobar también la reforma de Peña Nieto sería volver a entregarle la educación a los maestros. En 2013, por ejemplo, el gobierno no le pagaba a los maestros. Le daba el dinero al sindicato y el sindicato le pagaba a cada maestro. Por eso hay decenas de miles de maestros que no existen. Luego el sindicato determinaba las promociones, la venta de plazas, las plazas heredadas. O sea, es regresar al infierno. El peor de los mundos sería dejar la reforma de Peña Nieto tal como está y trabajar con ella. Pues vamos a ver, pero obviamente es un embrollo que no creo que ni el presidente Obrador esté contento con esto, ¿eh? Pues no debería estar contento porque él pensó que su reforma iba a transitar bastante bien y la verdad es que está atorada. Está atorada esta. Después hay gente de Morena que está en contra de la reforma laboral porque no quieren obedecer lo que nos digan los gringos. Por ahí hay una senadora de Morena que se puso muy jirita y dijo no, los gringos no nos van a dar. Seguramente está relacionada con algún líder charro sindical por ahí, ¿no? Pero bueno... Claro, por eso se opone a todo, ¿no? Mira, todo esto demuestra que se está acabando ya la luna de miel para el presidente López Obrador. Pues sí, le duró poco más de 100 días. Bueno, pues eso, oye, 120 días no está mal. No, bueno... Llegó unas colunas de miel que han durado menos. Yo cuento desde el primero de junio, le duró casi un año. Casi, casi, casi. Muy bien, te mando un abrazo, Luis Enrique. Un abrazo, Eduardo. Hasta luego, Luis Enrique Mercado, director general del periódico Imagen de Zacatecas. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!